¿Por qué Mario Luna no tiene ni idea del NoFap? He estado viendo su último vídeo y me ha sorprendido que no entienda, no comprenda el propósito de este reto. Y te lo voy a explicar en este vídeo, Mario. El reto NoFap nació como tratamiento de lo que se conoce como disfunción eréctil inducida por el consumo de la pornografía, que es un fenómeno real, comprobado científicamente y que cada vez se tiene más en cuenta en el mundo médico, porque cada año hay más jóvenes saludables entrando en la consulta de un urólogo y quejándose, reportando problemas de erección. Y esto se debe a que, cuando tienes tres pestañas en tu navegador, tres pestañas abiertas en tu navegador, de una rubia, una pelirroja y una morena, haciendo todas las marranadas del mundo, tu cerebro, desde el punto de vista neuroquímico, no distingue entre la realidad y la imagen pixelada. Y te recompensa con una sustancia neuroquímica altamente adictiva conocida como la dopamina. es una sustancia que segregas porque tu cerebro interpreta que estás cumpliendo con tu deber biológico, que consiste en inseminar al mayor número de féminas, al mayor número posible de féminas. Y cuando tienes acceso a tan solo un clic, a toda esa novedad, estás sobreestimulando tu cerebro, ¿vale? Y en el proceso, fundes, te fundes, se funden receptores de la dopamina, ya que esa sobreestimulación no es natural. Como resultado, tu umbral de tolerancia a la dopamina aumenta y cada vez necesitas más de esta sustancia para sentirte satisfecho. Es por eso que el consumo de la pornografía es altamente adictivo y hay muy pocos hombres que puedan consumirlo de manera moderada, una vez cada tres semanas, una vez cada cuatro semanas, si ese es tu caso o lee por ti, o lee por ti. Pero no es el caso para la inmensa mayoría de hombres. ¿Qué ocurre? Que la dopamina es muy importante que con el tiempo, si has estado sobreestimulando tu cerebro, una mujer real de carne y hueso no te excitará, porque la erección comienza, empieza aquí, ¿vale? Está comprobado también que el pene masculino tiene receptores de la dopamina y que esta sustancia neuroquímica juega un papel mucho más importante de lo que crees en el proceso de la excitación. La dopamina viaja de tu cerebro a través de tu sistema nervioso y te proporciona, te ayuda a que la espada esté fuerte y firme. Y si no te excita, si no consigues esa erección desde aquí, no vas a poder rendir. Es por eso que la disfunción eréctil inducida por el consumo de la pornografía es algo real y está comprobado también científicamente. Y para sanar a estos hombres, a los hombres que sufrían de esta condición, se les recomendó realizar el reto NOFAP como tratamiento. Y en casos graves, se recomendaba durante 90 días abstenerse de la pornografía, obviamente de la masturbación y del orgasmo. Sin embargo, para la inmensa mayoría, simplemente abstenerse de la pornografía y de la masturbación será suficiente para sanarse, para volver a regular los receptores de la dopamina. ¿Qué ocurre con la masturbación? Pues que para muchos hombres, masturbación y consumo de la pornografía han ido de la mano, ¿vale? Han estado vinculados durante 10 o 20 años y es imposible desvincularlos, es imposible. Ya el señor Pavlov nos enseñó el poder de la asociación con sus perros, ¿vale? Tocaba la campana y les presentaba con un plato de comida. Con el tiempo, Pavlov tocaba la campana, los perros salivaban, reforzó esa asociación y ya, aunque no hubiese comida, cuando Pavlov tocaba la campana, los perros salivaban. Pues lo mismo ocurre con la pornografía y la masturbación. E incluso aquellos hombres que logren desvincularlo temporalmente, cuando se estén masturbando, pensarán en su escena favorita o en su actriz favorita y eso servirá como interruptor para que vuelvan a consumir pornografía. Por lo tanto, en el reto NoFap es recomendable evitar la masturbación y la pornografía, como mínimo. Durante un mínimo de 90 días, si quieres volver a tener una mente normal y saludable, ¿vale? Obviamente, en el proceso van a haber otros beneficios o no, pero el propósito original del NoFap, curar la disfunción eréctil inducida por el consumo de la pornografía, está comprobado científicamente que sí ayuda a este propósito, nos ayuda en este propósito. Y hay miles de testimonios, miles, cientos de miles de testimonios en páginas como yourpainonpoint.com, en páginas como nofap.com y etc. Yo os voy a contar los beneficios que noté después de realizar el reto NoFap. Además de sanar mi mente, que ese es el objetivo, el propósito original y el más importante, me noté más agresivo con las tías. Vi cómo aumentó mi éxito, porque me vi haciendo cosas, me vi tomando acciones que suponían salir por completo de mi zona de confort y que nunca me hubiese imaginado capaz de hacerlas. Y una de ellas era salir solo por mi propia cuenta a pubs y discotecas a conocer a mujeres reales. Porque, ¿crees que un sábado por la noche, si te haces una pajilluela, vas a tener la motivación y la energía de salir al mundo a conocer a mujeres reales? No, no vas a tener esa agresividad, no vas a tener esa motivación. En cambio, durante el reto, me vi en determinados momentos que me estaba escalando por las paredes porque necesitaba descargar y, por lo tanto, salí de mi zona de confort. Empecé a salir solo a pubs y a discotecas y mejoré mi éxito con el sexo opuesto. Empecé a tener más sexo real. Y para mí es por eso que es importante una fase de abstención, aunque no tengas disfunción eréctil inducida por el consumo de la pornografía porque vas a ser más agresivo. No lo vas a hacer. No vas a salir al mundo real si un sábado por la noche te haces una pajilluela. No vas a tener ganas de salir. No vas a tener esa motivación. No subestimes el poder de la biología que te llevará a replicarte. En cambio, si descargas, no vas a tener esa energía, esa motivación. No vas a estar en una situación en la que estás ¡Coño! Necesito descargarme, necesito descargarme, necesito salir. Vas a ser como un junkie desesperado por su... Y eso es algo bueno porque vas a ser agresivo. Te vas a ver realizando acciones que nunca te hubieses imaginado capaz de hacer. Yo llegué a un punto en el que ya estaba tan cachondo que me iba a discotecas y entraba con un juego muy, muy agresivo. Cogía a las tías. Iba a comerles la boca directamente. Y sí, me llevé muchos rechazos, pero había un montón de tías que les atra... que les atra... que se vieron atraídas por esta actitud mía, por esta confianza, esta agresividad, esta masculinidad. Entonces, estar un tiempo absteniéndote para mejorar tu éxito creo que es algo muy positivo. Incluso hay algunos gurús de la seducción que lo proponían, como el famoso gunwitch. El gunwitch era de la antigua escuela que proponía que si querías mejorar tu éxito con el sexo opuesto, querías ser agresivo. Y ser agresivo era... El 75% de la seducción consistía en ser agresivo, en escalar. Entonces, lo mejor era no masturbarte. ¿Vale? No masturbarte. Entonces, no estoy de acuerdo con Mario cuando dice de que no te hará más atractivo. Sí te hará más atractivo porque serás más agresivo, tendrás más agallas y eso también atrae muchísimo a las mujeres. No solo eso, mejorará tu confianza porque te verás realizando acciones que salen fuera de tu zona de confort y eso reforzará, obviamente, tu autoconcepto. Mejorará tu autoconcepto de esta manera. También comenta de que abstenerse un tiempo no aumenta los niveles de testosterona. Y eso sí es cierto. ¿Vale? Se ha comprobado como a partir del séptimo día no hay... La testosterona no sigue aumentando. Entonces, lo recomendable desde el punto de vista de la optimización hormonal sería masturbarte a tenerse de manera intermitente. Una vez a la semana está bien. Sin embargo, ¿cuál es una de las causas de bajos niveles de testosterona? Bajos niveles de receptores de dopamina. Esa es una de las causas. Yo creo que es por eso que hoy en día muchísimos hombres jóvenes y saludables sufren de hipogonadismo. Muchísimos hombres. ¿Vale? Y lo veo en mi página web cuando muchos chicos que tienen 20, 22 años hacen un análisis y están muy sorprendidos porque sus niveles... Tienen niveles de testosterona que corresponde a un hombre de 60 o 70 años. ¿Vale? Y para mí esa es una de las causas de hipogonadismo hoy en día en hombres jóvenes que están saludables y no deberían de contar con bajos niveles hormonales. ¿Vale? Y voy a dejar también un enlace hacia ese estudio que vincula pocos receptores de dopamina con bajos niveles de testosterona. El propósito original del non-fap era sanar la mente. Si la masturbación, si consumes la pornografía de forma moderada una vez al mes con tu pareja o una vez cada tres semanas o lee por ti. Ese no es el caso para la inmensa mayoría de hombres. Para muchos será o nada o caigo en una espiral negativa en la que estoy consumiendo cada día. Cada día. Y te tocará obviamente decidir cuál es el camino que quieres elegir. La pornografía es altamente adictiva para la inmensa mayoría de hombres. Son muy pocos aquellos que podrán consumirlo de manera moderada. Si eres capaz de masturbarte sin consumir pornografía enhorabuena no quiero en este vídeo demonizar el acto de la masturbación es algo normal y natural. Sin embargo a veces intercalar algunas fases de abstención te ayudará a tener más éxito con el sexo opuesto. Generalmente yo recomiendo si te vas a masturbar que lo hagas una vez a la semana o una vez cada dos semanas si quieres disfrutar de los beneficios que supone ser más agresivo con el sexo opuesto. Y cuando lo hagas tómate tu tiempo no lo hagas de manera furtiva. Yo lo que hago una vez cada semana o cada dos semanas es masturbarme voy a mi cuarto apago las luces enciendo las velas pongo algo de incienso y me tomo todo el tiempo del mundo a la hora de masturbarme y eyaculo solamente una vez puedo estar así durante una hora y media de esta manera lo que hago es mejorar mi aguante porque durante el proceso me estoy centrando en las sensaciones físicas estoy acumulando toda esa energía sexual por lo tanto eso me ayuda a centrarme más en el plano físico muchos hombres hoy en día tienen la sexualidad centrada toda su sexualidad es mental y lo ideal sería que fueses más sensible a la energía físicamente eso te ayudará a vivir más el momento y lo que hago también durante el proceso es estimularme otras zonas erógenas como el pezón el cuello me chupo el dedo me lo paso por el pezón de esta manera hago que el acto de la masturbación sea una experiencia más plena y más potenciadora y luego también un hábito pues algo que he estado haciendo durante estos últimos años es antes de eyacular me pongo una mano en el corazón puede sonar muy cursi y me digo antes de eyacular me quiero y me acepto tal como soy ¿vale? y esto lo hago porque además de ser una afirmación poderosa que me la hago justo en el momento de la eyaculación creo que hay mucha culpabilidad asociada al acto de la masturbación ¿vale? es un de alguna manera aunque de alguna manera hay mucha culpabilidad de nuevo asociada a la masturbación en la conciencia colectiva que nos afecta a todos nos afecta a todos y creo que todos arrastramos un poco de esa culpabilidad en lo más profundo de nuestra psique entonces esa es una manera en la que yo sano también esos esa esa esos esa culpabilidad que puede recibir en lo más profundo de nuestro subconsciente ¿vale? esa es la manera en la que yo lo hago una vez cada semana una vez cada dos semanas si quiero ser más agresivo con las tías ¿vale? y funciona porque me veo haciendo acciones que antes no haría si me masturbo luego también otra cosa que he notado es que cuando realicé el reto nofap y dejé por completo el consumo de la pornografía vi que las chicas normales me atraían más antes de alguna manera las comparaba a estos estándares que tenía y que me había inculcado el mundo de la pornografía estándares y realistas ¿vale? obviamente si ves a una rubia espampanante con las mejores tetas realizando mamadas increíbles con el mejor culo una chica normal no te atraerá y cuando empiezas cuando dejas este hábito y también acumulas más energía sexual esa chica te excitará más te pondrá más y verás cosas que la hace única y especial y ahí para mí tendrás una ventaja por encima por encima de la mayoría de los hombres ¿vale? entonces nada eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y os mando un abrazo y os mando un abrazo y os mando un abrazo y os mando un abrazo